Bueno, ¿cómo te ha ido con el jurado de México? El Pistolero, ¿cómo te haces sentido? No sé, mañana voy a hablar con Europa, que también fue a la puerta de México. Es que yo nos estaba viendo en una de las revistas de cine, y bueno, se está haciendo mucha... Bueno, se está hablando mucho con la otra película que existe con Tarantino, ¿te lo ves? Empiezo... Bueno, mañana empiezo una película que voy a hacer en Atlanta con Lawrence Fishburne y Stephen Maltin. Y yo voy a estar una semana en Cancún, de jurado de un festival de cine, y empiezo mi personaje en la película el 8. ¿Por fin superior este ya se va a ver a que ver con Polvo y de todos? Sí. Por favor, ¿cómo te va a comparar con la otra? ¿Cómo fue la invitación de su próxima otra? Me invitaron, y aquí estamos. Gracias. Por favor. ¿Cómo te haces el momento para celebrar el 20 de la cumpleaños de la Teata? Muy bien.